Hola Gonaire, sé que tienes mucho trabajo y seguramente no verás este vídeo nunca, o no lo escucharás o ni siquiera te lo encuentras, pero creo que a mí me ayuda a explicarte algo. En el 2016, un año antes de conocerte, de verte en la academia y todo eso, perdí a alguien que no sabía que iba a significar tanto para mí, no fui consciente hasta que lo perdí, y era pues como un abuelo para mí, un guía, una persona con la que hablaba mucho, que me ayudaba mucho a levantarme cuando me caía y, bueno, una especie de guía espiritual, para que me entiendas. A raíz de su muerte, en el 2016, yo no... mi vida cambió mucho, me hundí muchísimo y me dio una depresión tremenda. O sea, no es ni de mi familia de sangre, digamos, pero bueno, como si lo fuera, porque me afectó un montón. Fue la primera vez que perder a alguien me ha afectado tanto. Así que, pues estaba hecha polvo, tenía una depresión de caballo y no podía con mi vida, o sea, si iba a trabajar, pero ahí recibía siempre mucho bullying, igual que en el colegio, en todos lados. Y no podía hablar con nadie, no tengo amigos, así que me hundí muchísimo. Y entonces fue cuando tú te presentaste a la academia, en el 2017, y te conocí, y empecé a escuchar tu música, a verte ahí en la academia, haciendo lo que fuera que hacías. Cuando hablabas con Nerea, no te enfocaban tanto a ti, pero cuando en una ocasión estaba Nerea con tú hablando, es cuando yo te pensé como a fijarme en cómo era tu persona. Y bueno, cuando ya saliste de la academia, y te conocí, pues, madre mía, mi vida que era gris, por haber perdido a esa persona al conocerte a ti, y ver las ganas que tenías de vivir, y de comerte el mundo, y de hacer cosas, aún pasándolo tú mal. Si estabas en la misma situación, de que habías perdido también a alguien, pues yo no pude, o sea, me identifique demasiado contigo, pues con lo que tú hacías. Si un crío de 20 años podía salir adelante, pues yo que tenía más, pues tenía que hacerlo, intentarlo, o lo que fuera. Y tu música, y todo lo que hiciste después, todos los años estos, me han ayudado un montón. Y pues mi vida se volvió más de color al conocerte a ti. Y después, pues bueno, en el trabajo, yo he seguido muchos años, después recibiendo bullying igual, siendo ignorada, cuando saludaba a la gente no me contestaban. Y sacaste intacto. Pues esa canción describe perfectamente todo. El hecho de que tú digas ya no hay dolor, que sigues adelante, madre mía, yo todavía no estoy ahí. Y no sé cómo, si llegaré a estar como tú de valiente, pero... Pero gracias. Porque yo lo voy a intentar, voy a intentar hacer lo que has hecho tú. Como soy bastante hipersensible, las cosas, las palabras sí que me afectan. Así que no sé si lograré decir que ya no hay dolor, pero espero que en un tiempo pueda estar ahí en ese punto. En el que no me afecte lo que digan, o lo que hagan, o bueno... Yo soy bastante también independiente, pero soy sensible a la vez. Y bueno, me hunde mucho cuando en el trabajo no me saludan y todo esto. Y tengo que estar siete horas ahí, haciendo mi trabajo, siendo, no sé si odiada, pero ignorada. Sería más exacto ignorada, porque realmente mucha gente ni se pica que estoy ahí. Entonces tu canción, madre mía, la letra de tu canción me ha venido genial y te quería dar las gracias. No me quiero enrollar mucho porque ni siquiera sé si verás esto. Pero nada, muchas gracias, Agonei. Y aquí estoy sentada y tengo la camiseta tuya puesta de un viaje íntimo del concierto que fui en Barcelona cuando todavía íbamos con mascarilla y no podíamos vernos bien. Estuve ahí en Barcelona, en tu concierto, y fue genial. Y menudo subidón, después de esos dos años de pandemia de no poder ni salir ni ir a ningún concierto, verte a ti, que fuera el primero, el que veía en directo, madre mía. Menudo subidón. Pues nada, te doy gracias por todo lo que haces cada día, por trabajar tanto y por no rendirte. Y eso, y ser un ejemplo para nosotros de valentía y fortaleza y todo eso. Y ojalá tu vida deje de ser como, deje de ser pudiera, como decías tú, y mejore también, y ojalá la nuestra también. Y muchas gracias por ser así. Especial. Además de como artista, como persona. Que tengas un buen día, no sé si llegarás a ver esto, pero... Gracias por existir con él, y por tu alegría y tu sonrisa. El verte sonreír me hace sonreír a mí. Todos los días. Y gracias por no rendirte. Hasta pronto. Ojalá verte pronto en Barcelona. Te quiero mucho. Muchos besitos. Bye, bye.